Ya está bien de que los hombres Lleven siempre la ventaja Primero con las promesas Y luego con amenazas Se terminaron las cartas Y este juego se acabó Porrompemos la barata O rompemos la barata O aquí jugamos los dos Esta noche, esta noche que anoyó Y se acabaron los cuentos No quiero más sentimientos Que solo causan dolor Por eso, porque mi amor Lo da todo por perdido Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Esta noche Esta noche que anoyó No quiero más sentimientos Con qué alegre confianza Se va queriendo y queriendo Se va jugando y jugando Se va perdiendo y perdiendo Tú siempre fuiste ganando En el juego del querer Pero mira tú por donde Pero mira tú por donde Ya me cansé de perder Esta noche, esta noche que anoyó Y se acabaron los cuentos Y se acabaron los cuentos No quiero más sentimientos Que solo causan dolor Por eso, porque mi amor Lo dan todo por perdido Lo dan todo por perdido Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Esta noche, esta noche que anoyó Y se acabaron los cuentos 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 Gracias por ver el video.